Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Moisés Jerez, soy el director de la banda Yaciel y es un placer estar hoy con ustedes. Yaciel aparece en el circuito de Crónica capítulo 20, habla cuando venían los de Moab a atacar al rey Josafat, los de Moab y Amón. Allí se levanta un joven en medio de la guerra que se llama Yaciel, o se llamó Yaciel, y revela una estrategia de Dios. Así que Yaciel, tomamos ese nombre, pues significa Voz del Cielo, buenas noticias en tiempos difíciles. Obedeciendo su voz, estamos enamorados y apasionados por él. Todo lo que hacemos, lo primero tiene que ser Jesús, por eso se llama identidad, es el segundo año que lo hacemos. Y la idea es bendecir la juventud venezolana, creo que estamos llamados para conquistar grandes cosas. Somos una nación santa, nación escogida, y lo que viene para nosotros es enormemente grande. Deja que Dios sea el que te guíe, pon siempre a Dios de primero y entregale lo mejor a él. Y si vas a hacer algo para Dios, no lo hagas a media, no entregues el 50%, ni el 60%, ni el 80%. Tienes que entregar el 120% de tu vida a Dios. Recuerda que hay una parte en la Biblia que dice, si haces lo que te mandan, eres un inútil. Entonces siempre tenemos que hacer algo extra, siempre tenemos que dar algo de más. Somos la gente Yaciel van de los Altos Mirandinos. ¡Cabooch! Yaciel van de los Altos Mirandinos. Gracias.